Soy yo Soy yo Soy, 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 soy Soy yo, 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 yo Sigo caminando, sigo riendo Hago lo que quiera, muero en el intento A nadie le importa lo que estoy haciendo Lo único que importa es lo que está por dentro A mí me gusta estar en la arena Bañarme en el mar sin razón, sin problema Estar sentada sin hacer nada Mirando de lejos y estar relajada Que no te preocupes si no Te aprueban cuando te critiquen Tú solo di Soy yo Soy yo Soy yo Soy, 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 soy yo Yo, 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 yo Soy así, soy así, soy así Relajada Y tú ni me conoces a mí Bien, relajada Soy así, soy así, soy así Relajada Y tú ni me conoces a mí